para que ustedes vean cómo son las cosas miren pasamos de estar pescando y que nos fue mal sin detallarte a andar de cacería vamos en busca de una ala blanca bicho desde ya le anticipo la cacería de las blancas es permitida por las leyes salvadoreñas así que ahora se los insultos o bueno si les permite que nos insulten lo que no les valgo es que andan diciendo que nos van a echar la policía y la fiscalía de ahí por lo demás lo que ustedes quieran pero esto para los amantes de la cacería bicho miren la cacería pues es parte de la cultura del salvadoreño la vida en el campo pues así es lo único que han habido algunas pequeñas modificaciones variantes verdad antes usted salía a cazar con un día porque no había de otra hoy se usa rifle pero no es un rifle este el que usted necesite al dar un permiso de portación de arma de juego no este es un rifle de aire aire o sea tira copas no recuerdo cómo le llaman en eeuu a las copas los rifles de copas le decimos nosotros aquí o de aire esta es una bala miren esas son las grandes balas pues ya no se ven nada por así tal vez así aparece por eso está muy fuerte el sol pero esas son las grandes balas perdigones les dicen pero yo creo que los perdigones son como los baleros los baleros pero va siendo similar esto no necesita digamos uno puedo decir entonces si trae una pequeña carga de pólvora cada copa va no trae nada o sea que sólo esa base de presión va a la presión el aire el empate que tiene diablo decirle iba yo no sé qué chingolos hay que saca de cangrejo como de estos que eran renacuajos no tirado lo hicieron aquí está bonito panamacho vamos aquí por dónde no va a seguir la calle pues por ejemplo la calle sale por allá y atraviesa que no la misma calle que atraviesa allá pues o es otra la que encontramos nosotros ahí donde donde no es la misma si es que yo aquí nunca he bajado no william pero bajamos por otro lado yo nunca he metido el carro ahí ah en la otra calle ya ves si ah esto no es la blanca lo va a alinear no era su día ya vamos a hacer la pausa para la alineada yo voy pidiendo a ver dónde me pasa ay yo tengo que tomarme unos minutos para borrar toda la información posible del celular porque donde hagamos el campamento y tengo que enfocar con el celular con la con esta cámara no se puede la gente a veces en los vídeos piensa que yo estoy muy cerca de algunas cosas por ejemplo el vídeo que se estrenó ayer pasó un garro bien cerca o al menos así se vio cerca pero no es así no es no pasó cerca yo le hice un acercamiento al vídeo original el garro pasó como a 3 metros aquí va la pasada no hay mejor pasada por allá william william no hay mejor pasada allá viejo es híjole puchica cómo estaba de palo no hombre aline lo primero william oye a mi que pasó oye a mi que pasó pues ya quizás este cerco así es todo ahí hay que pasarse por fuerza y ahí si está feo para pasarse y es la única parte que está para pasar vean si hay otra pasada en ese espinero no puede tirar por abajo ellos pesan mucho menos que yo entonces ellos se tiran por arriba pero yo no ya malas experiencias aquí está mejor la pasada ahorita es de ubicarnos buscar un campamento si caen en ese palo si caen en ese palo vamos a venir a ser unidos si la cosa es que hay que darle movimiento ahorita venga que barbarie que raro era un pájaro carpintero cabeza roja como que no ha llovido estaba más mojado aquel día pero ya andamos en llena que chivo nos salió por ahí que cerquita a ver cuántos huevos hay ahora deben haberse 5 o 6 huevos la cosa es no tocar los huevos porque no va a ser que después ya no lo quieren pues ya si si está más seco no está no está no está no está no está por qué a ver cuántos huevos era no sé yo no le miro huevos no le miro huevos si es que está bien abajo tiene que encaramar a ver lo llevaron se lo llevaron no le creo se lo llevaron qué bárbaro son vio no hay ey qué bárbaro son le llevaron los huevos a la pobre pata miren no van a decir que nosotros hemos ido porque realmente ni por cerca señores esto es que ya las tenía vigiado qué bárbaro no se pueden a pensar de que hubieran sido varios patos más reproduciéndose por 4 huevitos llevárselos no hombre por un dólar les dan más alínelo no alínelo no cayó no la rama no le he dado vamos por allá o por acá pero si aquí está seco también pero si está mejor si ahí va así no comemos de esto dice yo sé que con esta cámara ustedes no van a ver nada así yo tengo que borrar información del celular para grabar con él son cordilleras miren espéjense miren este palito está chulo para vigiar dice que aquel día Aldair encontró un garrobo muerto y era enorme apestado un montón casi se vomitara William ese garrobo no sé si es que lo golpearon y se fue a morir después pero estaba hinchado aquí la vamos a vigiar pónganlo por la baja ahí no voy a cambiar batería yo vean amigos nos fuimos de pesca hoy nos fuimos temprano a pescar al río a tirar la atarraya íbamos a agarrar unos chimbolos íbamos a hacer una fritanga para subir los videos verdad pero no estuvo buena la pesca nos tocó irnos de ahí nos fuimos así que decidimos venirnos para acá a hacer una cacería de las blancas desde ya les digo que la cacería de las blancas si es permitida en nuestro país no es nada ilegal y además de eso esto es para la gente que ama la cacería la cacería de las blancas lo malo está cuando uno hace cosas indebidas matar animales protegidos o en peligro pero la cacería de las blancas si está permitida así que les pido un poco de consideración a aquellos que no les gusta la cacería que no están de acuerdo con la cacería pues que tomen en cuenta de que hay personas a los que si les gusta y no es porque no tengamos nada que comer en la casa simplemente es que nos gusta la cacería solo acá hay miles y miles de las blancas de las que hemos visto esperamos que regresen porque ahorita se han ido y pues la cacería es parte de nuestra vida es parte de nuestra vida con lo que yo no estoy de acuerdo es que pues imagínense nosotros cazando aquí a las blancas así que matemos 200 a las blancas para llevarlas para la casa no con eso si no estoy de acuerdo matar unas a las blancas hacemos unos videos comemos cada quien se puede llevar unas 5 o 6 a las blancas para la casa y ahí está entonces ahí no hay problema pero ya cuando es a nivel masivo si no estoy de acuerdo porque ahí si se puede afectar la población de la blanca aunque realmente fíjense de que no no baja la población de la blanca nosotros hemos visto como las alas blancas acaban con maicilleras completas porque de esa manera se manejan son bandadas las que hay montones nubes hemos llegado a lugares donde son miles y miles de verdad es exagerado y ellas van así es una nave migratoria no es de acá del país así como está aquí pues de repente puede volar unos kilómetros y la encontramos en otro lugar contraño con maestro un saludo con maestro se va con maestro ¿Está bien? ¿No le dio? Allá va Pues sí, se los digo porque Pues la cacería es un deporte Que a nosotros nos gusta Bueno, no se le puede llamar deporte Porque no, deporte es cuando usted Genera competencia o algo así, creo Pero es algo que a nosotros nos gusta La cacería nos gusta y pues Son ricas las alas blancas Los conejos son buenos, pero todavía No es temporada, ahorita deben estar preñadas Las hembra Mire pues William, para este palo fue William, a este fue No lo vio, a ese para acá Mire, y va a ver la ala blanca Bueno, voy a dejar este video Aquí, vamos a seguir nosotros grabando Para Facebook y Youtube Nosotros por alas blancas andamos Pero por aquí se nos ha puesto de pecho Un garrobito Ya lo vamos a agarrar Para ustedes, para la audiencia La teleaudiencia Mira pues Presta unos días Presta unos días Nada apulla Traiga unos días Ligero Traiga unos días Ligero ¡Sordo! Traiga unos días Yo mando, yo no, no piedra ¿Y qué es lo que ando? Yo lo que ando es un chibola ¿Chibola? Miren, ahí está, ahí está Como no tengo riesgo de esquivar Ahí está Pues del pechito Pues del pechito Pues no, ahí siento lo que vaya Se va No No, pero ahí va caballito Veloz Que es un rayo ¡Corre pues! ¿Escuchó? ¿Se trae unas tres copas? Si es que están cayendo Allá andan más Con esas que más tenemos Ya las comemos acá Allí en la cachucha están Por aquí mismo ven Venga, se pone después No, si quisiera ir Ya hubiera ido No hay que ir a la mato Con esa va a comer Ven, mi amor No 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 está arisca No No está arisca No está arisca O está ahí a la higera y o a la higera Aquí lo vamos a poner No hay que ir a caer en saco Ya veo el guirio Ya veo el guirio ¿Y qué? El carro, ya lo veo No Ahí está Ah Aquí hay bastante No, como ahorita ya van a comer A esa higera Ya veo bien Aquí no Es el pinero Es que quitarlo ya No hay para ir a caer en saco El equipo es para allá Gran ministro Bueno, yo digo que había atrás Bueno, si hay preso o col Voy a volar esto ¿Cuál? Esto y aquí voy a volar Vaya tribilín, vaya listándose para que se trepe O lo va a esperar usted conmigo Se treme para el chino ¿Eh? ¿Espere ese modesto? Dios no se lo va a bajar ¿Usted lo va a oír a bajar? ¿Eh? Dios no se lo va a oír a bajar El frío El frío no hablemos El miedo puede ser que me muerda El frío me llame El frío tiene va Tiene que ser porque tal vez le tenga miedo De allí no ¿Cómo está? Que se le tira así Así le tira Sí, así ¡Diaablo! Y así cayó mi maleto A la par le cayó Sí, bien Se fijó el video del carro del Jocote Del Conacasto Que le hace el mate Le mete la mano Y le quita ligerito No, es que la rama Mueve hasta aquí Miren como van las alas blancas Ven la lata Nos pasan Sí, están gordos ¿Qué pasa pues? Creo que están preñadas ¿Por qué vas o padre? Aquí se va a venir Yo le voy a hacer y voltear para arriba No me toca cacharlo a mí No, 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 no Volte a ver para arriba No, no lo has visto Aquí está en la punta De ver para arriba ¿Ya lo vio? Sí, hombre ¿Para dónde William va? Miren, modesto Cruza los dedos Para que se tire Para donde William ¿Viene? Y si no, hágalo agarrado Ahí Mene, ya lo llamo Porque nos va a trepar Para la otra rama Ahí, vamos Ahí, vamos Ahí, vamos Vamos de esto Váremos de esto Ay, Dios Ahí, vamos Ahí, vamos Vamos de esto Váremos de esto Ay, Dios Pero lo vieron ustedes, ¿verdad? Estaba borrando para chino Que el brillo Y que se tira Y que cae en el mismo puesto Miren Aquí quedó una llena De modesto Se escapó, pues No, aquí no está fácil correr, bicho Es un lodazal O sea, un barral Está aguado Tiene muchos hoyos Si usted no acomoda bien el pie Se puede quebrar Ahí, miren ese video Mire Eso, eso le pasa por burlarse de pachino Cuando vea el video Usted, ahí va a ver que salta como una rana Pero cae en el mismo puesto No, pero Sí, no le hizo ni siquiera gracia por agarrarlo Cayó lejos Dale Ya la par le ha caído Sí, pero la par Le dice reflejos tal vez no Dice El miedo sí Si la paja hace Si yo desde hace rato Lo he echado